Hola Princes, mi nombre es María Isabel Ángel y hoy vamos a trabajar una secuencia a nivel intermedio para trabajar brazos. Aunque tiene desplazamientos y caderas, esta es para trabajar brazos. La coreografía no la hice siguiendo las letras de la canción, no. La hice solamente conteo y técnica, ¿listo? O sea, no está conectada con la letra de la canción. Vamos entonces con pierna derecha libre y vamos a empezar solamente balanceo, balanceo. A continuación hacemos dos ondulaciones con un círculo de brazo hacia afuera, solo el derecho, ¿listo? Balanceo, 7, 8. 1, 2, 3, 4 y 2 ondulaciones, ¿sí? Muy bien. A continuación con esa izquierda que tienes libre vas a hacer piso izquierda, golpe derecha para quedar de espalda y continúas ese giro, piso derecha, golpe izquierda, ¿listo? Vamos de nuevo, tengo la izquierda libre y voy a pisar y golpear, 7, 8. Pisas con izquierda, golpeas con derecha, quedas de espalda, pisas con derecha, golpeas con izquierda y quedas de frente. Luego hacemos un acento izquierda en planta y el derecho te envuelve y utilizas un poquito tu cadera, ¿sí? Entonces vamos desde ese piso golpe 7, 8. Pisa izquierda, golpe derecha, pisa derecha, golpe izquierda. Mira que está en punta. Ese izquierdo lo llevas a planta para hacer, tac, un acento, ¿listo? Llevas el peso del cuerpo en derecha para cruzar a izquierdo y hacer como un circulito de cadera. Vamos todo desde el principio, 7, 8. Balanceo, balanceo, onda, onda, piso, golpe, piso, golpe, acento y un círculo de cadera. Muy bien. Ahora, ¿cómo van los brazos en ese piso golpe? Entonces, yo terminé, balanceo, balanceo, onda, onda, termine acá. Vas a pisar con izquierda primero, pisas con izquierda y el brazo derecho va bajando mientras el izquierdo va subiendo y pum, los posicionas en una L, en una L, con palma afuera. Ahora, pisas en derecha, el derecho va subiendo pero el izquierdo va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que se posiciona en la otra L. ¿Listo? Vamos de nuevo. Piso izquierdo, golpe derecho, 7, 8. Piso izquierdo va subiendo el brazo izquierdo y el derecho también, tac. Ahora, pisas en derecha, el derecho va subiendo, el izquierdo va bajando y, tac, te posicionas. De nuevo, estás en derecha, vas a hacer piso izquierdo, 7, 8. Piso izquierda, golpe derecha para la primera L, piso derecha, golpe izquierda para la segunda L. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Vas a hacer acento de cadera izquierdo hacia la L donde estoy, ¿sí? Y en el envolvente vas a llevar a pose reda, ¿sí? Es decir, terminaste el golpe, haces acento ahí en esa misma L y ya el izquierdo, el brazo izquierdo te ayuda a girar, ¿sí? Muy bien. Vamos de nuevo, 7, todo 8. 1, 2, 3, 4. Piso, golpe, piso, golpe, acento y círculo de cadera. ¿Qué hacemos ahí? Círculo de cuatro tiempos, círculo de cuatro tiempos, 8 arriba, 8 arriba, ¿sí? Entonces, en el círculo de cuatro tiempos hacemos círculo de brazo transversal y círculo de brazo transversal. Y en los ochos vas círculo hacia fuera de manos y vas bajando por el cuerpo, eso es todo. ¿Listo? Círculo de cuatro tiempos por derecha, 7, 8. 1, 2, 3, cambio, sin 6, 7 y vas bajando. 1, 2, 3, 4 y ahí lo que haces es te abrazas para hacer esta volcada. ¿Listo? Entonces, me abrazo con derecha, señalo al frente y bajo por el cuerpo. Otra vez, señalo al frente y bajo por el cuerpo. Muy bien. Vamos a la secuencia, 7, 8. 1, 2, 3, 4, sin 6, 7. Oh, piso, golpe, piso, golpe, acento, gire. Y 1, 2, 3, 4, sin 6, 7, 8 arriba. 1, 2, 3, 4, sin 6, 7, 8. Y eso, esto, vamos a hacerlo una vez más hasta que ya lo podamos hacer conmigo y con la música. ¿Listo? Esto la puedes hacer. Va. 2, 2, 7, 8. Balanceo, balanceo, ondulación, ondulación. Y pisó, golpe, pisó, golpe, acento, envolví. Círculo de cuatro tiempos, círculo de cuatro tiempos, 8 arriba, 8 arriba y volcada. Y eso es todo. Vamos ahora con la música. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos los bielos nuevos.